Por favor, tomen asiento. Vamos a comenzar. Gracias, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Forum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, Cabify y Banco Sabadell. Hoy tenemos el placer de recibir nuevamente como ponente de esta tribuna al presidente de la Asociación Española de la Banca, AEB, don José María Roldán, al que va a presentar don David Vegara, que fuera secretario de Estado de Economía. Querido David, la tribuna es suya. Muchas gracias. Buenos días. Quiero agradecer a José María Roldán que me haya invitado a presentarle en este acto y, por supuesto, a los organizadores por organizarlo. Digo agradecer porque en estos días una presentación en una de estas características con el actual presidente de la Asociación Española de Banca no puede sino interpretarse como una señal de confianza. Soy consciente de que la puntualidad es una de las máximas de este ciclo de conferenciantes ilustres, así que ya les anticipo que voy a ser muy breve. José María Roldán nació en Teruel en el 64, estudió económicas en la Complutense y, posteriormente, cursó los cursos de posgrado en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España, institución en la que comenzó su carrera profesional al terminar. En el año 94, ingresó en el Instituto Monetario Europeo, es el precursor del BCE, o sea, que ya apuntaba maneras, por decirlo de alguna forma, en Frankfurt. Fue después director del Gabinete del Vicepresidente Económico, consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, en el año 2000, es nombrado director general de regulación del Banco de España, cargo que ocupó durante 13 años. Durante el ejercicio de sus responsabilidades en el Banco de España, formó parte también del llamado Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Fundó y fue el primer presidente del Comité Europeo de Supervisores Bancarios, que es el precursor de la actual Autoridad Bancaria Europea, la conocida como EVA, y que fue ayer noticia, porque tenemos la suerte de que José Manuel Campa será próximamente su presidente. Y también ocupó la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales, el llamado GAFI. Para los que hemos tenido el privilegio, y lo digo sin segundas intenciones, de haber estado en y conocer los detalles de lo que podríamos llamar el circuito europeo, yo creo que puede afirmarse que José María Roldán es un activo para este país por su conocimiento de los temas, su capacidad de moverse por los pasillos, los entresijos, los escenarios, los backstages, como dicen por allí, y también de hablar perfectamente, y no me refiero solamente a la lengua, que también, esto que puede denominarse inglés de Bruselas, que entendemos todos menos a veces metemos los propios ingleses. Se trata, en definitiva, de un profesional conocedor como pocos del sistema financiero en general y del bancario en particular, con una visión holística, podríamos decir, puesto que ha estado en ambos lados de lo que podría entenderse como una mesa y con una perspectiva internacional difícil de igualar. En estos momentos en los que el sistema bancario se encuentra ante retos muy, muy importantes, como son la transformación digital, las dificultades de hacer negocio en un entorno de tipos de interés muy reducidos, los cambios regulatorios y de supervisión, consecuencia fundamentalmente, aunque no solo de la crisis financiera, o el gran reto de reconstruir una reputación dañada, parece evidente que la opinión y visión de personas como José María Roldán son sin duda bienvenidas y merecen ser escuchadas. Pero verán ustedes que hay más, y me van a permitir una breve anécdota. Yo tuve el placer de comer hace poco con José María. Era claro en esta ocasión, y solo en esa ocasión, que me tocaba pagar a mí. Llega la carta de vinos y se me ocurre pasársela y decirle, escoge tú si quieres, en un acto de generosidad, compartirán conmigo. Uno, que quieren que les diga, esperaba una reacción de tipo, no, 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 gracias, en fin, escoge tú. Pero José María cogió la carta sin dudarlo, se concentró brevemente en la lista de caldos y escogió a poco rato sin titubear. Y creo que esta es una buena muestra de su personalidad. José María Roldán no titubea, tiene opinión, no elude las responsabilidades, tiene iniciativa y, por supuesto, como verán, no le falta carácter. Seguro que todo esto lo vemos esta mañana. Termino, no sin antes hacer una aclaración y para despejar cualquier duda, pues uno tiene que ser justos. Primero, el vino que seleccionó estaba muy rico. Dos, era de lejos de los más baratos de la carta. Y tres, posteriormente un amigo me confirmó que era una elección típica de aquellos que saben. Sin más, José María, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias al Foro Nueva Economía, José Luis Rodríguez, por su amable invitación a que esté hoy con todos vosotros. Gracias a todos, especialmente a David Vergara, con quien nos hemos ido tropezando en aeropuertos europeos, básicamente Bruselas, no nos vamos a engañar, nada glamuroso. Y que, bueno, yo creo que ya queda claro, ¿no?, pues que efectivamente no solo he elegido un gran profesional para presentarme, sino también a un buen amigo. Y eso yo creo que se nota en sus generosas palabras. Es cierto que me gusta encontrar en las cartas de vinos, vinos buenos y baratos. Uno tiene su creencia, ¿no? Bueno, me van a permitir ya que comience con la conferencia. El papel de la banca en la sociedad. Hace poco más de cuatro años, José Luis Rodríguez me ofreció la oportunidad de utilizar esta tribuna para presentar mis intenciones como presidente de la EBE, puesto para el que había sido elegido unos meses antes. Dos asuntos centraron entonces mi intervención, la imagen del sector y el problema de la rentabilidad. A día de hoy, y ya en mi segundo mandato, no tengo más remedio que acudir a los mismos asuntos, a un arriesgo de resultar reiterativo, porque siguen constituyendo los dos grandes ejes en torno a los que giran los desvelos del sector. Por decirlo con otras palabras, lo que a la industria bancaria le preocupa fundamentalmente es, por un lado, cómo cumplir con su función de financiador y activador de la economía de una forma eficiente y sostenible en el tiempo. Y para ello necesita obtener un nivel adecuado de beneficios, esto es, ser rentable. Y, por otro, cómo transmitirán los ciudadanos, clientes, autoridades, responsables públicos y empresas, que este es un sector esencial para la economía, que trabaja incesantemente para hacerlo cada día mejor y merece, por tanto, si no apoyo, sí respeto y consideración. En dos palabras, nos preocupa la imagen y la rentabilidad, tras la que subyacen muchos y complejos desafíos, cambios en la regulación y la supervisión, la evolución futura de los tipos de interés, la creciente litigiosidad, la revolución digital y sus amenazas, la aparición de nuevos competidores con ventajas regulatorias provenientes del shadow banking y del mundo de las big techs, entre otros muchos. Como verán, la lista de desafíos no es corta, como no lo es para casi ningún otro sector, y se inscribe en el marco de un mundo sumamente convulso. Cuando uno piensa en geopolítica, en la Unión Europea, en política nacional, en la Cuarta Revolución Industrial, resulta evidente que la convulsión social, política, financiera, tecnológica y laboral es un fenómeno global que ha llegado para quedarse. Y no es ya la crisis o las consecuencias de la crisis, todavía no superadas, las que explican este estado de convulsión permanente, sino que este es el nuevo estado del mundo, un new normal muy complejo y exigente, que no nos ha dado tregua desde la última crisis que dejamos atrás en 2012. Un estado de cosas que nos obliga a todos a reaccionar, a repensar todo lo hecho, incluso lo que se ha hecho bien, a buscar alternativas, casi de manera permanente, a revisar constantemente las estrategias y a reaccionar con rapidez ante los acontecimientos. Pero antes de abordar estos aspectos concretos, me gustaría hablar del papel que desempeña nuestro sector en el funcionamiento de la economía en general y de nuestras vidas en particular. Es lamentable tener que insistir a estas alturas en algo bien conocido por todos, como es el hecho de que los operadores financieros, y en particular los bancos, están detrás de todas las decisiones económicas importantes de nuestras vidas. La compra de vivienda, la adquisición de bienes de consumo duradero, la gestión del ahorro para la jubilación, el crédito necesario para crear una empresa, ampliar su mercado o simplemente para hacerla funcionar. Por no hablar del uso de un sistema de pagos tan eficiente e integrado en nuestras vidas, que no notamos su existencia, que está ahí de manera silenciosa, en constante proceso de mejora y que exige a los bancos ingentes inversiones. Imaginen, por un momento, que fuera necesario volver a cobrar el salario en efectivo, para luego tener que abonar también en efectivo las facturas de los servicios básicos, como el alquiler, la electricidad, el gas, la calefacción. Supondría una forma costosa, insegura y muy penosa de llevar a cabo nuestros ingresos y pagos. Pero no describo un futuro distópico. Simplemente volveríamos al mundo de nuestra infancia, al que vivieron nuestros padres y abuelos, de cobradores, de nóminas en efectivo, donde el acceso al sistema financiero estaba vedado a amplísimas capas de la población. En definitiva, los bancos desempeñan funciones económicas cruciales. Los bancos españoles suministran el 48% de la financiación que obtienen nuestras empresas, mientras que el 43% de los activos financieros de los hogares son confiados a nuestras entidades, el 39% en forma de depósitos. Y si bien el sector solo representa el 3% del valor añadido bruto total de la economía española, si se quiere, de la producción, del PIB, y unos 165.000 empleos directos, el 0,9% de los empleos existentes en España en 2017, su existencia resulta esencial para el otro 97% de la economía, pues verdaderamente es su sistema circulatorio, sin el cual el conjunto colapsaría. La lista de funciones auxiliares es aún más amplia. El sector bancario financia las administraciones públicas cuando sus ingresos no cubren los gastos necesarios, les proporciona servicios de cobros y pagos relacionados con la recaudación, ayuda a las autoridades en la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales, y un largo etcétera. Los bancos españoles aportan en el contexto internacional un modelo de negocio propio, basado en la confianza mutua y la relación a largo plazo entre clientes y entidades, que en España permite el acceso a servicios financieros a cerca del 98% de la población, en condiciones fuertemente competitivas, y ha propiciado que más del 80% de la población haya accedido a una vivienda en propiedad. Por no hablar de que la banca española es una de las más eficientes del sistema financiero europeo y ofrece a sus clientes una mayor gama de productos y servicios, muchos de ellos gratuitos y accesibles desde múltiples plataformas. Todo esto, señores, es lo que proporcionan nuestros bancos a los ciudadanos españoles, y esto, todo esto, es lo que no conseguimos comunicar a la sociedad. Y esto es muy preocupante, porque si un sector de actividad... Perdón, esto es mi propio teléfono. Como no es mi mujer, no le he contestado. Si llega a ser mi mujer, le contesto. No tengan ustedes ninguna duda. Como decía, esto es muy preocupante, porque si un sector de actividad, por muy vital que sea para la economía, no es capaz de transmitir a la sociedad que es necesario para su bienestar, no podrá pervivir en el largo plazo. Y la sociedad, además, sufrirá en su conjunto. El sector bancario entiende perfectamente que esto es así. No hay vuelta de hoja. Y asumimos que, si bien conservamos la confianza de nuestros clientes, como lo demuestra el creciente volumen de ahorros gestionado por nuestras entidades, a raíz de la crisis, la imagen del sector, en España y en todos los países desarrollados, ha sufrido un fuerte deterioro que no estamos sabiendo revertir. En pocas palabras, tenemos un largo camino que recorrer. ¿Cómo afrontamos este problema? ¿Qué podemos hacer? Nos repetimos esta pregunta constantemente y solo vemos una solución de fondo que pasa, sin duda, por una mejora de la cultura bancaria, que respete estrictamente el principio de prioridad de los intereses del cliente, o mejor aún, de la identificación plena entre los intereses de la entidad y los de sus clientes. En contra de lo que muchos piensan, la banca no se rige bajo las premisas de un juego de suma cero, en lo que un jugador pierde, el otro lo gana. Al contrario, la banca es un sector cíclico que obtiene mejores resultados cuando la economía, los ciudadanos y las empresas disfrutan de un marco económico expansivo, cuando se genera empleo, cuando repunta el consumo y cuando las empresas invierten para satisfacer las necesidades de sus clientes nacionales o extranjeros. La banca aumenta sus beneficios cuando el resto de los agentes económicos también lo hacen. Hay pocas cosas tan delicadas y complejas como la imagen. Como saben, cuesta mucho construirla, pero se pierde con enorme facilidad. Tiene, además, un factor contagio que hace que el problema en un país concreto o en una parte del sector se transmita al conjunto del sistema con enorme rapidez y, adicionalmente, alimenta la litigiosidad que puede poner en riesgo la propia estabilidad financiera de la economía. Son mecanismos que no discriminan de manera adecuada, pagando a veces justos por pecadores, como ocurrió en los primeros años de la crisis de 2007. En muchos casos se juzgan prácticas pasadas, incluso remotas, de las que no se tiene ninguna responsabilidad directa bajo los actuales estándares écticos mucho más exigentes. Incluso en ocasiones los daños no responden a malas prácticas, como pudimos ver en la barahonda montada en torno al impuesto sobre actos jurídicos documentados, donde, a pesar de que el sector fue un testigo pasivo del asunto y que cumplió en todo momento con la legislación y la legalidad vigente, vio con asombro que su imagen quedó afectada sin saber muy bien por qué. Es un mal, además, que padecen los sectores bancarios de casi todos los países, y no lo digo como consuelo, que no lo es, sino por la persistencia de los problemas reputacionales en todo el mundo, desde Australia a Estados Unidos, pasando por Reunido, Holanda, Alemania o Dinamarca. Nadie parece poder escapar de la pérdida de la buena imagen pública. Es, en definitiva, el problema existencial más importante al que nos enfrentamos. Sabemos algunas cosas que debemos hacer. Perseverar en la explicación y comunicación, insistir en los cambios que se están produciendo en la cultura bancaria, en la comercialización de productos más sencillos, accesibles por canales digitales y fácilmente comparables entre entidades y con otros competidores. Y sabemos también que no hay una bala de plata que permita cambiar radicalmente la situación actual. La perseverancia en el cambio, en la explicación, en los canales a través de los que hacemos llegar nuestro mensaje, la permanente valoración tanto de contenidos como su formato, será vital. Creemos que merece la pena el esfuerzo y humildemente pedimos que se nos deje caminar por ese complejo proceso de cambio, si no con apoyo, simpatía o ayuda, si con respeto, incluso con aliento por parte de aquellos que están en posición de entender que una sociedad sin finanzas sería una sociedad empobrecida y arcaica. En suma, nos guste o no, no podemos prescindir de los bancos ni del sistema financiero en su conjunto. Hagamos, pues, entre todos, los que funcionen de la manera más eficiente y justa posible. Nuestros bancos ya han comenzado a recorrer este camino que tiene unos jalones claros, productos más sencillos y transparentes que responden mejor a los intereses reales del cliente, promoción de una competencia justa en beneficio de los consumidores y una oferta de servicios bancarios de fácil acceso e inmediato en el marco de una revolución digital que debe ser inclusiva. Revolución, transformación digital. Este es, quizás, el proyecto concreto en el que está empeñado de lleno el sector y del que depende claramente su futuro próximo. ¿Por qué le otorgamos una importancia estratégica? Fundamentalmente, porque ataca dos frentes vitales a los que me refería al principio de mi intervención, imagen y rentabilidad. Cuando hablo de imagen me estoy refiriendo a las relaciones de los bancos con sus clientes, transparentes, equilibradas y económicamente útiles. Porque al margen de estas premisas no se puede construir aceptación alguna. Y para ello es imprescindible que los bancos conozcan las necesidades reales de sus clientes sepan anticiparse a las mismas con productos adecuados y por los canales que ellos deseen de una forma rápida y sencilla. Como verán, la transformación digital resulta clave en lo que se refiere a cómo los bancos se están relacionando ya con sus clientes y cómo lo van a hacer en el futuro, construyendo así en el día a día su propia imagen y reputación. Pero la transformación digital tiene mucho que ver también en cómo los bancos se están afrontando el problema de la rentabilidad en un entorno de bajos tipos de interés que ha venido para quedarse y de creciente competencia por parte de outsiders del sector provenientes tanto del mundo digital como de lo que hemos dado en llamar banca en la sombra. En este contexto, la digitalización de la actividad bancaria es un factor clave para ganar nuevas cotas de eficiencia y, en consecuencia, de rentabilidad. Permítanme expresar sobre esto un par de ideas. En el ámbito digital se echa de menos una mayor claridad de las autoridades europeas, incluso mundiales, sobre este área emergente. La postura del sector es clara. En presencia de actividades y riesgos idénticas, la regulación y la supervisión también lo debe ser. No es aceptable que a los bancos se les obligue a compartir datos de sus clientes mientras que los sectores que lo reciben no están obligados a hacer lo propio con los bancos. Simetría en regulación y supervisión, sea de actividades y riesgos o de datos. No se trata de competir, ni siquiera de competir en igualdad de condiciones, sino de evitar que el sistema financiero digital converja hacia los peores estándares por una ausencia de claridad regulatoria. Este es un riesgo que no podemos correr. Este nuevo entorno de regulación debe contemplar tres áreas. En primer lugar, es necesario repensar muchos de los actuales principios de la regulación en capítulos como la lucha contra el blanqueo o la protección del inversor. ¿Cómo aplicar el principio del conocimiento del cliente, el Know Your Client, en un nuevo entorno digital donde el acceso remoto es la norma? ¿Y cómo aplicar las garantías de la MIFID en ese nuevo entorno? ¿Puede, por ejemplo, una página de Internet incurrir en Miss Selling? En segundo lugar, y como venimos reiterando, es fundamental que se extiendan las garantías actuales para el cliente bancario a ese nuevo mundo financiero digital de Internet. En otras palabras, sería un enorme error permitir el desarrollo del e-finance a costa de la protección del consumidor. O más claro aún, no aceptamos que transacciones con los mismos riesgos potenciales sean sometidas a una regulación más laxa cuando no la realizan los bancos. Repito, a igualdad de riesgos, igualdad de normas. Y cabe preguntarse también si el poco ágil sistema regulatorio de la Unión Europea, con la Comisión, el Consejo, el Parlamento, la Transposición Nacional de Directivas en Leyes, está preparado para dar respuesta a este mundo tan dinámico y cambiante como es el mundo digital. Todo este mundo genera un problema tan actual como el de la ciberseguridad. La mayor disponibilidad y la ampliación de canales de acceso, la inmediatez en las transacciones, exponen la actividad bancaria a nuevas amenazas y exigen nuevos mecanismos de protección que permitan garantizar niveles de seguridad adecuados sin menoscabar las exigencias de sencillez en la interacción con el usuario. El consumidor aprecia esencialmente la seguridad que le ofrece la intervención de su banco en cualquier transacción y la garantía de confidencialidad que aporta. Y ese factor de seguridad y de confianza del cliente en su banco constituye un elemento competitivo de primer orden a favor de las entidades bancarias y en detrimento de los nuevos operadores digitales. Permítame terminar con unas breves pinceladas sobre la rentabilidad. Existen tres elementos que pesan sobre la rentabilidad del sector en el corto plazo. En primer lugar, las heridas que la crisis ha dejado en los balances bancarios, lo que en inglés se denomina como legacy issues o legacy assets. A este respecto, tengo que subrayar el notable esfuerzo que han hecho los bancos españoles por desprenderse en los últimos dos años de activos improductivos, lo que llamamos el ladrillo, para entendernos, y que han reportado un importante saneamiento de los balances, quizá no suficientemente valorado. En segundo lugar, el impacto de la regulación post-crisis, muy exigente y sobre todo enormemente compleja y cambiante. Y, por último, el entorno de los tipos de interés en el que opera el sector. Sobre esto último, debemos recordar que los bancos viven de la transformación de plazos y del acceso a una fuente de financiación barata, los depósitos transaccionales. El actual entorno de tipos negativos en el corto plazo y curvas planas hace que esta parte nuclear del negocio bancario tenga una rentabilidad escasa, por no decir prácticamente nula. El contradiós de los tipos negativos, además, puede durar más de lo que cualquiera de nosotros hubiera pensado. Múltiples son los riesgos de que la situación se perpetúe. La debilidad del entorno internacional, las dudas sobre el crecimiento de China o sobre la extensión del ya largo ciclo económico expansivo en los Estados Unidos, el segundo más largo desde la Segunda Guerra Mundial, el impacto del Brexit, la incipiente guerra comercial y su impacto sobre economías exportadoras tales como la alemana, por mencionar solo una de las pocas incertidumbres que tenemos delante de nosotros. Todos estos elementos apuntan a una continuidad de la situación de bajos tipos de interés y elevada liquidez. En cualquier caso, el sector no puede contar con una normalización de los tipos para recuperar la rentabilidad y deberá persistir en otras vías, como el ahorro de costes, para mejorarla. Si me permiten decirlo así, en este terreno de los tipos de interés toca más de lo mismo. No quiero cerrar este capítulo con la idea de que todos son obstáculos y desafíos. También hay mejoras claras en la rentabilidad, una de las más elevadas del sector europeo, aunque ello no es óbice para que las entidades españolas sigan esforzándose en alcanzar la retribución del capital acorde con las exigencias del mercado, lo que técnicamente denominamos el coste de capital. Es una banca rentable y también eficiente, con la mejor ratio de eficiencia del sistema bancario europeo. Porque si hay un factor que realmente diferencia a nuestros bancos de sus competidores más cercanos es que han sido los primeros en abordar el ajuste de sus estructuras a la nueva realidad surgida después de la crisis y también están siendo los primeros en la eliminación de las sobrecapacidades existentes para adaptarse a los retos de la digitalización. En este terreno el digital también destacan tanto por su alto nivel tecnológico como por su apuesta estratégica para ofrecer por canales digitales una amplia gama de servicios financieros a bajo coste. Hablando de solvencia nuestras entidades han realizado asimismo un gran esfuerzo de saneamiento de sus balances si bien en los dos últimos años se ha producido un avance espectacular con la eliminación de activos improductivos por un importe superior a los 70.000 millones de euros. A pesar de que pueda aparecer y sonar triunfalista puedo afirmar que el sector bancario español está en una muy buena posición no sólo para afrontar una unión bancaria plena sino también para protagonizarla. En suma España tiene muchos problemas pero el bancario no lo es. De hecho tenemos un sector bancario que se alza como uno de los mejores de nuestro entorno con bancos internacionales sólidos diversificados y con capacidad de generar beneficios recurrentes incluso en los momentos de mayores dificultades. Como suele ocurrirnos en España tendemos a minusvalorar nuestros bancos como hacemos con tantas cosas nuestras lo que perjudica el posicionamiento de las entidades bancarias españolas en esa incipiente unión bancaria cuya culminación resulta a estas alturas imperiosa. Y esa miopía llevada al extremo menoscaba la proyección internacional de nuestra economía. Por desgracia no sería la primera vez que esto nos ocurre. Si bien nuestro empeño está puesto en evitar que esto suceda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias David muchas gracias don José María por su intervención. Teresa Rovira dice ¿Tiene la AEB información sobre las oficinas bancarias que habría que cerrar por falta de rentabilidad? ¿Con qué criterios y líneas rojas habría que hacerlo? Ramiro Delgado le pregunta cuántos empleos se perdieron en el sector durante 2018 y qué previsiones tienen ustedes sobre la reducción de empleos. Hay más preguntas sobre este tema del empleo. El cierre de oficinas se está dejando sin servicios bancarios en la población de muchos pueblos de España. ¿Cree usted que se trata de un problema de exclusión financiera? ¿Cómo se puede paliar o solucionar esta situación? Quizá empezando por la última España es uno de los países que tiene una capilaridad de redes de oficinas más grande yo diría casi de todo el mundo por tanto ese problema si existe tiene que ser mucho menor el de acceso a los servicios financieros que el existente en otros países. En segundo lugar y refiriéndome al mundo rural en concreto el que evidentemente tengo una sensibilidad especial como todos ustedes saben el mundo digital también es una oportunidad para acercar los servicios financieros a ese mundo a ese mundo rural ese mundo rural que tiene muchas carencias médicos no estamos hablando de temas menores en Teruel no hay un dermatólogo perdonen que aquí saque yo la rama aragonesa no hay un dermatólogo en Teruel en Teruel hay muchos bancos en Teruel Capital no hay un dermatólogo cuando alguien se tiene que tratar tiene que ir a Zaragoza con 90 años como ha pasado en mi entorno familiar para la salud para ese tipo de servicios básicos no hay una solución alternativa para los servicios financieros si somos inteligentes hay soluciones alternativas la EVE a través de su fundación está haciendo una campaña de educación de mayores en el mundo de internet podemos dar servicios a través de infraestructuras compartidas etcétera para el mundo rural en el tema financiero hay una solución no es el principal problema del mundo rural hay otros problemas de provisión de servicios básicos en los que es mucho más difícil encontrar una solución y en las situaciones de carencia son tremendas y permítame que lo diga así de claro tremendas ¿dónde se han cerrado las oficinas? datos del Banco de España las oficinas se han cerrado en municipios de de tamaño medio en los que básicamente lo que hay es una menor disponibilidad de oficinas y no una desaparición de de oficinas bancarias por tanto de momento no es cierto que la incidencia haya sido donde había pocas oficinas es más bien donde había redundancia en el número de oficinas una cierta racionalización en general el mundo de la oficina seamos claros todos utilizamos los canales digitales con mayor frecuencia el banco lo tenemos en nuestro teléfono inteligente cuántas veces vamos a nuestro banco ahora en comparación a cuántas veces íbamos hace 10 años tenemos acceso a nuestros servicios financieros 24 horas al día 7 días a la semana por tanto desde ese punto de vista el mundo en el que nos estamos moviendo todo es un mundo digital no es un tema de millennials los datos donde existen que es en Estados Unidos demuestran que la penetración de los servicios financieros digitales es mayor en aquellas capas de población que tienen menos uso o sea en general en personas de edad más avanzada ese es el nuevo mundo al que vamos y sería ridículo pensar que no debemos adaptar la infraestructura existente a ese nuevo mundo vamos probablemente a un nuevo modelo de oficinas oficinas menos oficinas oficinas más sofisticadas con personal mejor formado con una mayor capacidad de de vender si se quiere utilizar la palabra productos financieros concretos como productos de inversión como fondos de pensiones o de conceder créditos tan relevantes como el crédito hipotecario por tanto vamos a un modelo de oficina bancaria probablemente menor número pero con mayores capacidades como ¿por qué? porque las operaciones habituales ya se harán a través de los canales digitales ¿cuáles son los datos? los últimos datos que tengo en la cabeza yo para 2018 todavía no tenemos estamos hablando de una reducción desde el máximo del 2008 de un 32% en empleados y de un 36% en el número de oficinas es cierto que en el último año se ha ralentizado esa reducción pero no podemos descartar que siga en el futuro nos tenemos que adaptar a lo que los clientes nos piden los clientes nos piden cada vez más operar a través de canales digitales y nosotros no podemos ignorar a nuestra demanda como cualquier otro sector Damián Torres le pregunta ¿qué cambios esperan ustedes en la supervisión financiera del Banco Central Europeo con la salida de la responsable actual? y por otra parte también le preguntan ¿qué le parece el nombramiento de José Manuel Campa como presidente de la EVA al nombramiento al que se ha referido en su presentación don David Vergara? ¿cómo puede influir este hecho en la necesidad de concluir la construcción de la unidad perdón de la unión bancaria a la que ha aludido en su intervención? Vamos a ver empezando por el 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 supervisor europeo yo conozco muy bien a Andrea Enria y a y a Daniel Nui cuando creamos el Comité Europeo de Supervisores Bancarios al que David ha hecho mención Andrea Enria era el secretario general del lo que llamamos en aquella época el CEPS y Daniel Nui era la vicepresidenta al cabo de dos años yo dejé la presidencia para que ella tomara las riendas los conozco muy bien son los dos dos supervisores que podemos decir que son duros pero justos en esa frase que han popularizado tanto Daniel Nui como Sabine en la Utex Lega Andrea Enria muchas veces se ve la perspectiva bueno es italiano bueno pero es un italiano que ha sido tremendamente duro mandando mensajes sobre la necesidad de los bancos italianos de reducir los los activos improductivos sobre caminar en el en el camino de las fusiones en definitiva no ha sido tampoco un italiano que haya sido especialmente tímido con lo cual me encantaría decir que nuestra expectativa es que esto el supervisor va a ser más suave pero me temo yo que eso no va a ser así vamos a seguir teniendo un supervisor exigente pero en la medida en que sean personas capaces y honradas eso es lo que nos debe nos debe nos debe alegrar Campa magnífica noticia estamos hablando de personas capaces y honradas pues bueno José Manuel Campa encaja perfectamente dentro de esa de esa descripción yo creo que es una magnífica noticia es recuperar un peso que España había perdido de manera injusta en mi opinión en los años más duros de la crisis y permítame que diga una cosa para tener este tipo de candidatos hay que tener a personas capaces a mi izquierda se olvida pero David Vegara fue presidente del Comité de Servicios Financieros durante cuatro años entre cuatro y cinco años hemos llegado al final a la conclusión solo teniendo personas que tienen trayectorias europeas importantes y que son conocidas y reconocidas seremos capaces de recuperar ese peso específico que hemos perdido por tanto para que Campa haya sido nombrado presidente de la autoría bancaria europea necesitamos tener un Campa y no necesitamos un Campa necesitamos muchos Campas y eso es algo que se consigue solo con una estrategia de medio y de largo plazo Unión bancaria Unión bancaria hay que completarla el retroceso el retroceso de la integración financiera internacional datos del BIS se explica prácticamente en su totalidad por el retroceso de la integración financiera y bancaria en la eurozona esa es la gran paradoja a la que nos enfrentamos diez años después del comienzo de la crisis más de diez años después del comienzo de la crisis Europa no ha vuelto a recuperar el mercado único financiero que perdimos con la crisis la renacionalización que entonces ocurrió no se ha revertido tenemos que completar la Unión bancaria hay dos conceptos que subyacen no nos podemos engañar hay un cierto concepto en ciertos países centrales europeos que yo creo que cada vez está desapareciendo más que bueno que la Unión bancaria lo único que lo que para la que la queremos es para romper el el vínculo entre el riesgo soberano y el riesgo financiero para que no haya contagio del soberano al financiero y el financiero al soberano es una concepción estrecha de la Unión bancaria hay otra concepción que es la Unión bancaria es sobre el mercado único que tiene Europa que vale muchísimo el mercado único cual es la gran tragedia del Brexit la pérdida a ese acceso del acceso a ese mercado único bueno Europa tiene mercado único en muchos aspectos pero no en el aspecto bancario financiero esa es la realidad Europa no está integrada en elementos financieros por tanto hay otra versión más ambiciosa a la que yo me apunto estoy seguro que David también que es la de la Unión bancaria como perfeccionar el mercado financiero único recuperar los niveles de integración que se perdieron a raíz de la crisis y que no se han vuelto a recuperar por tanto por supuesto que hay que culminar la Unión bancaria Marta Rodríguez le voy a leer varias preguntas sobre el mismo tema Marta Rodríguez de Televisión Española dice la crisis de credibilidad que afronta el BBVA con los casos de espionaje debería desvincularse puede afectar a la imagen del sector debería desvincularse la nueva dirección de Francisco González Eva Díaz del Economista dice considera que el caso del presunto espionaje del BBVA realizado por Villarejo impacta en la reputación del sector financiero Macarena Rivera de Antena 3 Televisión ¿por qué cree que la investigación del BBVA por las escuchas debería ir más rápida? Laura López de la Sexta hoy se ha conocido que Villarejo habría espiado para BBVA al presidente del BCE ¿cuál es su opinión sobre todas estas informaciones que implicaría al BBVA? Y Pablo Ferrer de Hispanidad dice la permanencia de Francisco González como presidente de honor del BBVA daña la reputación del sector vamos a ver yo creo que el BBVA ha sido muy claro en su compromiso a que la investigación sea exhaustiva y con tolerancia cero a cualquier incumplimiento y sin contemplaciones esto son palabras del propio BBVA por tanto yo creo que lo lógico es dejar al primer interesado que es el propio banco que culmine esa investigación exhaustiva como estoy diciendo y que estoy seguro que se hará con la mayor celeridad posible porque el primer interesado en que esto se aclare es el propio banco en cuanto a la imagen puede afectar a la imagen puede afectar a la imagen del banco y puede afectar a la imagen del sector por eso es importante que la investigación haga su trabajo y no prejuzgar basándonos en afirmaciones que no están constatadas yo de momento no las he visto con hechos por tanto seamos prudentes y esperemos al resultado de esas investigaciones Diego Lamas dice usted que sabe tanto de blanqueo que valoración hace de lo sucedido en el año nuevo chino con manifestaciones de la colonia china reclamando que se desbloquearan sus cuentas bancarias lo que hizo intervenir incluso a Pekín para presionar hubo algún fallo o exceso de celo por parte de los bancos o de alguno de ellos como BBVA o Bankia o la culpa la tuvieron los usuarios que se resisten a cumplir la ley lo que no es tolerable por muy chinos que sean vamos a ver o sea yo creo desde el punto de vista de lo que es las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales las obligaciones sobre el sector bancario son muchas son muy exigentes y son muy duras y eso lo tienen ustedes que repasar no en el caso español pero si en el caso internacional las sanciones tan tremendas que ha habido por este motivo por lo cual es un área donde ya no estamos hablando de riesgo reputacional sino de riesgo financiero de litigiosidad muy importante en segundo lugar nuestro supervisor el CEPLAC es un supervisor muy exigente y por tanto exige de manera intensa el cumplimiento de cualquier requisito esa obligación de actualizar los datos de los clientes es ya es ya muy antigua se ha venido trabajando en los últimos años no se se dirige a ningún colectivo en particular es una obligación general de actualización de datos de los clientes como digo que estaba ya presente muchos años ahí el supervisor ha sido muy generoso en los tiempos porque ha sido un proceso muy complejo y un poquito más de sensibilización de todos nosotros como clientes hay veces que es pesado atender a los requerimientos de los bancos pero hay veces que los requerimientos de los bancos no son de los bancos son de las autoridades públicas creo en cualquier caso que la situación se ha calmado y que está en vías de corrección en cualquier caso evidentemente las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales afectan a todos nosotros incluso a los chinos todos nosotros sin excepción también a los de Teruel hay que decirlo y a los de mi pueblo ayer la EB constituyó un organismo sobre sostenibilidad y Bar Brolich de la Embajada de Países Bascos le pregunta qué hace la EB para estimular que haya más financiación verde préstamos con criterio de sostenibilidad etcétera también le preguntan qué rol debería jugar la banca en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y en particular en la lucha contra el cambio climático lo relevante en materia de financiación de finanzas sostenibles y de lucha contra el cambio climático es que entendamos que esto está aquí para quedarse esto no es una cuestión ni de modas ni de impulsos puntuales con la intuición que creo que tener después de muchos años en este sector este va a ser un área donde las exigencias sobre el sector cada día van a ser mayores estamos en la infancia de todo este proceso por tanto un poco el mensaje es da igual que creas o no creas en el cambio climático si trabajas en banca tienes que estar preparado para apoyar las finanzas sostenibles porque de eso va a depender tu futuro como entidad ese es el primer mensaje esto está aquí para quedarse y por tanto el primer mensaje es un mensaje de concienciación del banco en concreto y de la sociedad en su conjunto en segundo lugar hombre acabamos de empezar permítanme que lo que hemos hecho es crear el centro se anunció la creación ayer pero es verdad que ya hemos identificado un área donde creemos que tenemos que poner el acento en los países bajos en Francia hay ya un impulso muy fuerte a este tipo de visión de las finanzas responsables se caracterizan estos países por tener empresas de gran tamaño España se caracteriza por tener un tejido de pymes incluso de micropymes cuál es yo creo la aportación que tenemos que hacer desde este centro responsable pensar cómo podemos ayudar a las pymes a caminar en ese largo trecho que nos queda por delante de transformación de modelo productivo de financiación de finanzas sostenibles de lucha contra el cambio climático las pymes es ahí donde debe estar el centro de atención de un centro español porque nuestro tejido industrial a diferencia de otros países no está constituido por grandes empresas evidentemente también hay grandes empresas está constituido fundamentalmente por empresas de menor tamaño es ahí donde quiero que nosotros tenemos que intentar hacer nuestra aportación y estoy enormemente satisfecho de haber puesto en marcha este proyecto junto con el resto de patronales del sector bancario con la patronal de seguros con Inverco estoy extremadamente satisfecho me parece que es un bonito ejemplo de cómo entendemos nuestro papel en la sociedad del futuro Rogelio Robles le pregunta qué opina de que Podemos haya anunciado que la tasa financiera será uno de los ejes de su campaña electoral también le preguntan qué opina de un impuesto a la banca que pueda contribuir a la financiación de las pensiones públicas la tasa o tomin el impuesto sobre las transacciones financieras en general cuando uno tiene un avance imponible móvil tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de fijar impuestos ¿por qué? porque si fijamos impuestos de manera descoordinada a nivel internacional lo más probable es que esa base en móvil se vaya a otro país por tanto se pueden poner en marcha este tipo de iniciativas siempre que se hagan de manera coordinada la coordinación es esencial y luego detrás de este concepto hay muchas cosas desde una tasa sobre transacciones financieras relativamente sencilla el stamp duty inglés un poco actualizado a otras mucho más complejas de gestionar mucho más dañidas para el tráfico mercantil y por tanto para poder opinar hay que conocer los detalles en general esta es una tasa que no va a recaudar mucho porque en el momento que se intenta recaudar lo que va a ocurrir es que la base imponible va a desaparecer por tanto hay que ser prudente a la hora de diseñarla o de imponerla en general ya saben ustedes que el propio Tobin renegaba de la idea del impuesto sobre transacciones financieras pero en definitiva bueno si Europa lo acuerda pues habrá que hacerlo pero siempre es mejor hacerlo de manera coordinada a nivel a nivel europeo por lo digo por esa característica insisto de movilidad de la base imponible tema de pensiones un sector que representa un 3% del valor añadido bruto 3% de los beneficios de la economía no puede resolver por sí mismo un problema tan enorme y complejo como es el de las pensiones en un contexto de envejecimiento de la población además insisto es un sector que todavía no ha recuperado la rentabilidad que el mercado nos exige para operar lo que llamamos el coste de capital es un sector que está mejorando su rentabilidad pero que tiene que persistir en esa mejora si queremos si queremos que realmente cumpla su función de financiar la economía de verdad es que yo creo que las cifras hablan por sí mismas un 3% no puede resolver un problema del 100% de la economía es imposible es imposible al final lo único que conseguiríamos es cargarnos ese 3% que además supone cargarnos el otro 97% como he dicho ya en mi discurso por tanto me parece que es un problema más complejo que requiere de soluciones más globales Darío Prieto le pregunta qué efectos qué consecuencias puede tener la reclamación para que el Santander se haga cargo de las contingencias que han emergido en la operación de absorción del Banco Popular también le preguntan si cree usted que la resolución que se aplicó al Banco Popular puede servir de modelo para futuras resoluciones de entidades bancarias en su caso la situación de un banco en resolución no es una situación fácil ni agradable pero fuimos enormemente afortunados de que hubiera un banco que se pudiera hacer cargo de algo tan complejo como es una entidad en resolución enormemente afortunados ni un solo día las oficinas del Popular permanecieron cerradas en todo momento sus clientes recibieron los servicios financieros que necesitaban me preocupa enormemente enormemente que no haya seguridad jurídica para el banco que adquiere una entidad en resolución ¿por qué? porque toda Europa está mirando lo que está ocurriendo en este caso si no hay seguridad jurídica si no hay una certidumbre sobre los costes de una operación nadie va a querer hacerse cargo de un banco en resolución y eso es una auténtica desgracia una auténtica desgracia por tanto entendiendo lo complejo de la situación creo que es fundamental que en materia de resolución demos certidumbre a aquellas entidades que en situaciones de enorme incertidumbre se hacen cargo de un problema para que todos no tengamos el problema y tengamos el problema ya al día siguiente en vías de resolución yo espero que sea el modelo para Europa yo espero que sea el modelo para Europa pero también eso dependerá de que seamos capaces de dotar de esa certidumbre legal tan necesaria en esos momentos Mario Moradaya de OK Diario dice mañana se votan las enmiendas definitivas a la ley hipotecaria en el Congreso de los Diputados que opina la banca sobre el texto que se espera y si cree que va a ser más duro que otros textos en otros países de la Unión Europea también le preguntan si cree que finalmente la ley hipotecaria se aprobará en la recta final de esta legislatura bajo la amenaza de sanciones de la Comisión Europea esperamos que sí la ley no es perfecta es obvio y evidente que nos hemos manifestado por activo y por pasiva en contra de puntos muy concretos de la ley la mayoría de ellos es cierto que han desaparecido en el trámite parlamentario no sin algún susto pero necesitamos ya certidumbre el negocio hipotecario es demasiado grande como para estar trabajando con una incertidumbre sobre cuáles son las normas de futuro que salga la norma y ya nos adaptaremos a la norma existente en general en materia hipotecaria tres cosas en primer lugar estamos hablando de un mercado que ha permitido acceso a la vivienda en propiedad a más del 80% de la población es un mercado además donde la deuda hipotecaria es de los menores de los países europeos porque no ha habido aquí hipotecas de solo tipo de interés la hipoteca española ha sido una hipoteca de amortización francesa tradicional si se quiere por tanto es un mercado hipotecario que ha funcionado desde el punto de vista de acceso a la vivienda en propiedad es un mercado hipotecario además donde la sencillez del producto se valora cada vez más tanto por parte de los clientes como por parte de las entidades es un mercado donde el descenso de los costes de financiación en los últimos años ha sido muy relevante y la última reflexión y es un poco qué paradójico es que estamos construyendo ese mercado único financiero esa unión bancaria pero que lo que llamamos técnicamente el gold plating que es que cuando viene una directiva a un estado miembro se trufa de especificidades nacionales en el trámite parlamentario qué paradójico es que estamos construyendo esa unión bancaria pero cada vez el gold plating esa proliferación de especificidades nacionales está en alza en España y en otros países yo creo que eso es un error a mí me encantaría que hubiera un reglamento europeo saben que los reglamentos se aplican directamente no hace falta que haya leyes nacionales a mí me encantaría que hubiera un reglamento hipotecario europeo porque sobre esa cartera hipotecaria sometida a un reglamento que sería homogéneo en toda Europa sí que podríamos construir una unión bancaria más efectiva y más eficiente pero en cual es el caso en cuanto a la ley let's just do it como dice el lema saquemos la ley ya nos adaptaremos a las condiciones de la ley pero esta permanente situación de incertidumbre no es positiva José María ¿han repercutido a los bancos el impuesto de actos jurídicos documentados en el precio de las hipotecas? si les pregunto a ustedes cuál es su opinión todos dirán que sí y sin embargo los datos de diciembre muestran que el coste de las hipotecas ha bajado es muy difícil saber qué va a hacer cada entidad la EVE jamás jamás opina sobre cuestiones comerciales desde el punto de vista técnico de microeconomía de primero la traslación de un impuesto como de cualquier otro coste depende de la forma de las curvas de oferta de demanda de la elasticidad de las curvas de oferta de demanda eso es lo que dice técnicamente en cualquier caso cada entidad en un entorno competitivo como el existente decide qué hacer con su política comercial en materia de hipotecas pero en diciembre ha mejorado los datos nadie lo ha sacado yo no lo he oído he oído la primera parte y es que los bancos iban a subir los tipos de interés no he oído la segunda parte que el mes de diciembre refuta esa esa opinión la primera es una opinión la segunda es un dato es un dato efectivo cuando hablaba de respeto a las entidades estaba hablando de este tipo de situaciones respeto y rigor opinemos con datos no con sensaciones yo creo la respuesta claramente es que dependerá de la política comercial de cada entidad pero los datos no parecen sostener que eso haya sido así Urquera de Palacio de Palacio y Asociados le pregunto ¿a qué impacto calculan que tienen productos como los bitcoins en los servicios financieros tradicionales? Ninguno vamos a ver el bitcoin son dos cosas el fenómeno este especulativo y la tecnología de blockchain que subyace que al final es una tecnología de encriptación de transacciones la parte tecnológica vale aunque me parece a mí que estamos exagerando un poco sobre las aplicaciones prácticas de esa tecnología yo creo que hay un poquito ahí de burbuja también en la parte tecnológica en cualquier caso el bitcoin cada uno es libre de hacer lo que quiera si uno quiere ir al casino y jugar a la ruleta puede ir al casino y jugar a la ruleta si uno quiere invertir en bitcoins puede invertir en bitcoins la parte de es que no es un depósito de valor no cumple la definición del dinero no es estable no es un medio de cambio no es un depósito de valor tiene enormes problemas de blanqueo de capitales de lucha contra el blanqueo de capitales por tanto no creo en ese fenómeno es verdad que en Estados Unidos hay un cierto fenómeno de monedas digitales asociados a 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 colocación de pequeñas empresas a lo mejor tengo ahí delante del presidente de la CNMV no sé si me atrevo a decirlo pero a lo mejor pues en ciertas situaciones pueden ser una alternativa a la salida a bolsa para entidades poco sofisticadas de muy pequeño tamaño que no pueden tener acceso el crowdfunding el mundo del crowdfunding no pero 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 más allá de esas aplicaciones francamente yo creo que la evolución del de este tipo de de fenómenos está demostrando que que bueno que son tecnológicamente muy interesantes que yo estoy encantado que haya gente que se dedique a invertir en eso y así aprendemos todos gratis no de los errores que ellos van cometiendo es mucho más complejo como saben ustedes también hay otro caso de no imposibilidad de acceso por la pérdida de las claves no a los depósitos de este tipo de de divisas digitales no le quiero llamar ni divisas no de monedas digitales no tampoco son monedas en realidad no sé muy bien lo que son francamente pues si usted no lo sabe Amado Lorenzo dice ¿cuál es la participación de los fondos soberanos en nuestros bancos en comparación con la Unión Europea y Estados Unidos y cuáles son las consecuencias? no sé cuál es la participación de los fondos soberanos en nuestro sector no me parece que sea un problema ni que sea algo que nos debe preocupar los fondos soberanos son inversores de largo plazo con normas muy claras de comportamiento porque son operadores públicos y por tanto no le veo yo ningún problema en cualquier caso recordemos que la característica de la banca española es la presencia importante de inversores minoristas nuestros clientes además de ser nuestros clientes suelen ser también nuestros accionistas esto es algo que es menos prevalente de otros países a mí me parece que es algo positivo y que le da estabilidad a esas relaciones de largo plazo las que aludía en mi conferencia pero España no es un país que se caracterice por tener una presencia digamos de inversores minoristas pequeñas muy al contrario es de los países donde esa presencia es mayor Jesús Aranguren dice no cabe duda que su discurso el de usted desemboca en el agradecimiento a la banca no podríamos vivir sin ella muchas gracias pero se echa de menos una autocrítica a las malas prácticas utilizadas por la banca y sus ejecutivos por los ciudadanos bien conocidos que tiene que decir al respecto bueno yo creo que es un dato sin financiero sin bancario no podríamos existir ¿alguien tiene alguna duda? si en el sector financiero que es el sistema circulatorio de la economía ¿alguien piensa ¿alguien me puede mencionar un solo país del mundo pujante que no tenga un sistema financiero potente y un sector bancario pujante? que me lo diga que a lo mejor me estoy equivocando yo creo que no hay un solo país que sea un país dinámico que no tenga un sector financiero que es capaz de financiar al país en los buenos momentos y en los malos momentos por tanto yo creo que de nuevo es un dato no es ni agradecimiento ni desagradecimiento es un dato es necesario tener un sistema bancario sólido si queremos tener una economía sólida evidentemente en mi discurso no sé cuántas veces se ha aludido al término cultura bancaria mejora de la cultura bancaria productos más sencillos mejora en la comercialización transparencia yo creo que es evidente que tenemos que mejorar es evidente que tenemos que mejorar como decía muchas veces se pagan justos por pecadores muchas veces hay un contagio de situaciones de otros países a nuestro país los temas de reputación de imagen primero no se circunscriben sólo al sector bancario es en general en un entorno de desconfianza hacia las instituciones en segundo lugar es un fenómeno internacional se liga con la crisis pero es mucho más complejo en Australia no hubo crisis financiera y sin embargo en Australia en estos momentos hay una Royal Inquiry Commission que está investigando las prácticas del sector con conclusiones muy duras por tanto no es exactamente un tema puramente de crisis la crisis tiene mucho que ver pero no es la explicación completa en España los bancos no fueron protagonistas de la crisis como es obvio y evidente a cualquiera que lea las hemerotecas si es que alguien todavía lee las hemerotecas cosas que empiezo a dudar por tanto es un fenómeno realmente muy global ¿cuál es el elemento fundamental? desde luego perseverar en la explicación que es la primera parte que parece que no ha no ha resultado convincente para algunas pero reiterar la explicación es importante eso sí también lo es cambiar la cultura bancaria respetar el principio de la prioridad de los intereses del cliente la identidad entre los intereses del cliente y los intereses del banco ese es el elemento más claro de cara de cara a futuro pero por supuesto que tenemos que mejorar sin ninguna duda la última pregunta y lamento que ya no le puedo hacer otras Fernando Robles dice se cumplen cuatro años de su nombramiento como presidente de la asociación ¿tiene el propósito de continuar un mandato más? ¿mantiene los apoyos de sus socios? bueno si mantengo mis apoyos de mis socios bueno yo creo que me enteraré rápidamente cuando no los tenga supongo que si estoy aquí efectivamente debo mantener los apoyos de mis socios Dios mío quedan tres años más de tres años por delante no me voy a pronunciar este es un trabajo muy intenso eso se lo puedo garantizar es un trabajo muy interesante como David decía a mí me gusta coger el toro por los cuernos me gusta afrontar los problemas pero bueno también tendré que pensar a qué quiero dedicar el resto de mi vida puede ser incluso el sucesor de Campa no lo sé yo no lo sé yo no lo sé yo yo creo que ese camino ya lo abandoné hace bastante tiempo pero estoy contento de que mis amigos sigan por allí por cierto vamos a invitar inmediatamente al señor Campa es fundamental como digo es una de las personas más competentes que conozco y además increíblemente es una gran persona de eso doy fe yo también en nombre de los mecenas que hacen posible este fuera una Europa de Asisa representada hoy por doña Dolores alcalde del Banco Sabadell representada en esta mesa por don Ramón de la Riva y también por el propio señor Vegara es doña Irene Recio de Cabify quien despide el acto buenos días a todos en primer lugar quería agradecer a los ponentes en especial al señor Roldán sus inspiradoras palabras a la organización que hace posible un nuevo y fantástico desayuno a los mecenas que me acompañan en la mesa a Sabadell Asisa y a todos los asistentes por su compañía estoy segura de que todos nos llevamos muchas ideas me gustaría rescatar para este final una y es la de función activadora esto que yo creo que es tanto un objetivo como una actitud que ha señalado el señor Roldán al principio de su intervención y que yo creo que es clave para la banca para todos los sectores y que va a permitir que estemos en contacto con la realidad y con el constante cambio que la caracteriza así que gracias a todos Aplausos